La verdad es que estamos finalizando hoy. Fueron dos años de gestión en realidad, desde el 2017 al 2019. Hicimos bastantes cosas. Creo que estamos orgullosos de lo que pudimos lograr para el hogar de niños, para el hogar de ancianos, para lo que es Puente Norte. Seguimos trabajando, estamos confiados en eso, que la gente necesita muchas más cosas. Y necesitamos que cada uno se concientice para poder ayudarnos a poder lograr nuestros objetivos fundamentales. Diana, ¿pudiste lograr esos objetivos? ¿O te quedaron algunas cosas por ahí por resolver y que hoy por hoy ya le vas a dar todas esas responsabilidades aquí al doctor Carrizo? Siempre quedan cosas por cumplir. El tiempo a veces no alcanza. Si en realidad nos ponemos a pensar, nosotros tenemos obras muy importantes como lo que es el hogar de niños, una obra que tiene cinco casas adentro de un predio y que en un año de gestión es imposible de construir. Tenemos el proyecto del Banco de Leche, tenemos el proyecto de los pozos de agua, que en un año o dos años, si bien demoran por gestiones administrativas gubernamentales, se vuelve complicado lograrlos. Nuestra intención es poder concretarlos. Y no vamos a parar hasta que se realicen esas acciones que queremos concretar en Tartagal. Siempre es un beneficio para la comunidad y estamos enfocados en poder lograrlo. Si no es este año, es el próximo. Pero siempre lo hacemos de la manera más simple y con el objetivo puesto en eso. Bien, yo hace rato le comentaba justamente al doctor Carrizo que este club es más bien de amigos, de un grupo bastante joven y que son muy conocidos aquí en la ciudad. Así que vos, como estás dejando la gestión, comentanos un poquito del club y de este grupo de amigos. Rotary Club Tartagal es un club que hace 79 años está en Tartagal. El problema que tenía Rotary es que incorporaba mucha gente que no era de la localidad y después terminaban yéndose y el club volvía a quedarse vacío. Y había poco interés en los jóvenes hasta que en un momento decidieron los adultos que hoy están con nosotros contarnos qué es lo que hacían. Hacer una reunión, charlamos sobre las políticas, las acciones, los objetivos, todas las cosas que se querían hacer. Y la verdad eran cosas simples que nosotros hacíamos diariamente, pero desde nuestro lugar. Entonces nos interesamos, nos preocupamos y a la vez nos ocupamos de formar parte de Rotary. Rotary tiene 22 miembros, de los cuales el 80% son jóvenes menores de 40 años. Cuando digo jóvenes hablo porque son recientes personas que están ingresando al sistema laboral o que tienen alguna profesión en realidad ahí o están previendo la forma de poder llegar a concretar los objetivos que siempre se plasman. Estamos así, estamos de la mejor manera, somos amigos, nos juntamos para charlar, para ver qué podemos resolver, para darle a la gente mejores condiciones que se merece tener hoy en día. Bueno, felicitaciones por la gestión y bueno, a seguir trabajando en este club. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos, porque sin ustedes y sin la gente hubiese sido imposible poder lograrlo. Gracias por estar, les pedimos que no nos dejen de acompañar, que sigamos marcando el rumbo de la ayuda benéfica que nuestra institución cumple casi 80 años en la ciudad el año que viene y queremos festejarlo de la mejor manera, concretando obras muy grandes en beneficio de todos ustedes.